La mañana de este sábado, la juez primera de lo penal dictó autodeformar prisión sin derecho a fianza por el delito de extorsión a Uriel Chávez Mendoza, alcalde de Apatzingán. Prueba que existe dentro del expediente que fue remitido por el juez segundo penal de Apatzingán, se consideró que existían los elementos de prueba suficientes para acreditar el delito de extorsión y su probable responsabilidad en la ejecución del mismo. Por lo tanto, a partir del día de hoy, a las 8 de la mañana con 15 minutos, le fue decretado autodeformar prisión. Durante la notificación, el alcalde impugnó, por lo que a partir de ese momento inicia formalmente la etapa de pruebas que tendrá que presentar el juez segundo de Apatzingán para que la resolución se modifique o ratifique. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. En menos de tres días han sido presentadas más de 50 denuncias en contra del alcalde de Apatzingán por los delitos de extorsión, privación ilegal de libertad, delincuencia organizada principalmente. En rueda de prensa otorgada a los medios de comunicación, luego de que se dictó el autodeformar prisión al alcalde de Extracción Priista, su abogado Eduardo Quintero Madrigal detalló que ante esta situación se declara incompetente para continuar con su defensa. No, no dejo de confiar en la inocencia, no, no dejo de confiar, pero debe de ser uno, debe de saber uno cuáles son los límites y qué es lo que necesita el detenido. Y en este caso, por el número de denuncias, el detenido necesita un abogado que se entregue de cuerpo y alma a dicha defensa. Y creo que yo en lo particular no estoy en posibilidades de hacerlo. Quintero Madrigal negó desear dejar la defensa del alcalde por considerar que tiene nexos con la delincuencia organizada, solo es por falta de tiempo ante la cascada de denuncias. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Ni abogado del diablo ni de la tuta, solamente soy un San Francisco de Asís que apoya a los que menos tienen en causas difíciles. Pero sin llegar a ser como San Judas Tadeo, así se definió el abogado Eduardo Quintero Madrigal, defensor del alcalde de Apatzingán, de José Trinidad Martínez Pazalagua, Hipólito Mora y algunos otros integrantes de grupos de autodefensa de Michoacán. Si en un momento determinado la autoridad detuviera a la tuta y este de solicitar a usted su defensa, ¿no lo tomaría? No. No, definitivamente no. De ninguna manera. Siempre y cuando sean defendibles. Tampoco soy San Judas Tadeo el abogado de lo imposible. No, tampoco, eso no. Déjamela en San Francisco de Asís, nada más. Ese personaje que cobró popularidad luego de sus controversiales declaraciones contra el juez que le dictó autodeformal prisión a Hipólito Mora, señala que durante sus más de 30 años como litigante no ha defendido a personas con nexos del crimen organizado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Recuperan agricultores michoacanos el control de las huertas de limón en el valle de Apatzingán que se encontraban en poder del crimen organizado, pero ahora la plaga del dragón amarillo amenaza con invadir los árboles de 10 municipios productores del cítrico. Esperamos que el avance continúe ya que hemos tenido algunos problemas de carácter social o de seguridad probablemente, donde en algún tiempo nuestros amigos los productores principalmente de Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla realmente estaban preocupados por otras cosas y no por hacer un control efectivo del insecto vector. En entrevista, Sergio Ramírez Castañeda, presidente del sistema productor Limón, reconoció que Coahuayana, municipio colindante con Colima, donde la plaga afecta más del 60% de la producción, se tiene una contaminación del 100% de los árboles. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Turistas de otros estados de la república decidieron pasar sus vacaciones en el estado de Michoacán, por las bellezas naturales y sus artesanías que lo distinguen. Era ya una inquietud que yo tenía conocer algunos de los municipios, pero también por otra era venir a comprar una guitarra, fíjate. Queremos conocer dónde están las mariposas, pero no sabemos, nada más que entramos a desayunar para ver dónde podemos ir a preguntar, para qué parte es. Con una expresión que demuestra la alegría y la comodidad que han tenido en su estancia, es como Michoacán los hace sentir. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. El turismo ha decaído a comparación del año anterior en un 30%, asegura Julio César López, comerciante en el mercado de dulces. Con el año pasado como un 30% menos y de hace como 5 años como un 80% menos. La afluencia de turismo es baja, es por eso que los comerciantes tienen que bajar los precios de sus productos y empezar nuevos comercios para poder sobrevivir y asimismo tengan ventas por parte de los turistas. La mañana de este domingo 20 de abril se encuentra cuerpo sin vida de un cerrajero, el cual fue degollado y aventado al río Chiquito, que traslada Aguas Negras, en la colonia Jacarandas, cerca de la avenida Michoacán. Mientras el cuerpo flotaba en las aguas negras del río Chiquito, fue encontrado por vecinos, los cuales dieron aviso a las autoridades correspondientes como Protección Civil y Ministerio Público. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.